El Paso El Paso El Paso El Paso Empezaba el trayecto de un cuaco, su propietario no se equivocó, el matacari por todo el estado, de lo mejor ya se consolidó, para ser grande supera a los grandes, y el matacari ya muchos venció. El Paso Contra el colibri perdió este caballo, la derrota llegó por un error, para ver quien se lleva la victoria, al ultimo la foto decidió, la revancha pidió el señor Villela, el contrario no se la concedió. Después derrotaba al galón de leche, y a la Barbie de la cuadra royal, claro al siete y le ganó al desgraciado, después a Dalas fueron a jugar, su compadre amarraba esa carrera, y a un tapado le fueron a ganar. El Paso El Paso El Paso El Paso El Paso